La gente me señala, me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueños Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? Nunca cambiaré ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos?